Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al Chiringuito. Tú que eres madridista y estabas feliz por un buen partido. Por ver el gol de Rodrigo, fantástico. Por ver la jugada de Bellingham con Mbappé. Por recuperar el mejor Mbappé, la jugada que hacía en París, ¿no? El gol de Mbappé. Y te encuentras con Hendrik y sale dando patadas. Y comienzos protestando porque el árbitro prolonga el partido seis minutos. Si eres madridista, tienes que defender a todos los futbolistas de tu equipo. A todos, ¿no? Son todos del Madrid, hay que defenderles a todos. Pero es la imagen del Real Madrid. Es la imagen del Real Madrid. Un club señor con valores. Y creo que es bueno que todos los jugadores lo sepan. La imagen del Real Madrid en el mundo. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Mi punto de vista, ¿eh? Tú que eres madridista seguramente opinas como yo o lo contrario. Protestar por todo no vale. No. No, hay que ser noticia por marcar golazos. Por hacer jugadas maravillosas. Por levantar al Bernabéu con tu juego. Qué bueno es Mbappé. Qué bueno es Mbappé. Qué bueno es Rodrigo. Qué bueno es Bellingham. Vá.